En la sección a continuación vamos a detallar paso por paso lo que fue la implementación de nuestro código de investigación. En el mismo ajustamos tres distintos modelos. En primer lugar, ajustamos un modelo de clasificación binaria de emails spam y no spam de naive bias con el dataset original. En segundo lugar, ajustamos un modelo de random forest con el dataset también original. Y en tercer lugar, implementamos una modificación del dataset, lo duplicamos, implementamos TF-IDF y aplicamos un modelo de clasificación también binaria de naive bias con ese dataset. Nuestro objetivo será comparar el modelo original de naive bias contra el modelo de random forest y a su vez el modelo original de naive bias con el dataset sin TF-IDF y con TF-IDF para ver las distintas diferencias que surgen de esos tres modelos.